Perdóname Si yo a ti te digo esto Confío en ti Pero me estoy consumiendo Quiero saber si tú me quieres O si tú quieres a otro Pero dime la verdad Porque tengo el corazón roto El corazón roto Yo quiero ser una paloma digna de volar Que nunca me señalen con el dedo Diciendo mira donde va Yo quiero ser una paloma digna de volar Que nunca me señalen con el dedo Diciendo mira donde va Yo quiero ser una paloma digna de volar Maldita lengua Que hablan lo que no deben Tirar la rienda O caerá en la red Por eso dime la verdad Por eso dime la verdad Que yo no pienso en esa gente Que me dice que tú me engañas Pero antes prefiero la muerte Prefiero la muerte Yo quiero ser una paloma digna de volar Que nunca me señalen con el dedo Diciendo mira donde va Yo quiero ser una paloma digna de volar Que nunca me señalen con el dedo Diciendo mira donde va Yo quiero ser una paloma digna de volar Que nunca me señalen con el dedo